Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos sean todos bienvenidos. Es muy grato estar con ustedes de nuevo compartiendo las noticias del momento de Estados Unidos. Esperamos que nuestro contenido sea de su interés y que pueda mantenerse informado y conectado con lo que sucede a nuestro alrededor. En esta ocasión te contamos que la orden ejecutiva que colocó el expresidente Donald Trump en su momento, para proteger a los estadounidenses de una bandada de inmigrantes hacia este país, esta próxima a ser cancelada por el actual gobierno. Patriotas. Un aumento en el número de inmigrantes que llegan a Estados Unidos puede presentar una serie de desafíos y peligros. En primer lugar, puede haber una sobrecarga en el sistema de servicios públicos, como escuelas y hospitales, lo que puede afectar negativamente la calidad de estos servicios para los residentes estadounidenses ya establecidos. En segundo lugar, puede haber un aumento en la delincuencia y la violencia en áreas donde hay una gran cantidad de inmigrantes, lo que puede poner en riesgo la seguridad de las personas que viven allí. Por lo tanto, es importante abordar el tema de la inmigración de manera cuidadosa y considerar todos estos factores para minimizar los posibles peligros. Mis patriotas, la gran cantidad de personas buscando una nueva vida en el país puede causar un desequilibrio en la economía. Además, la falta de control en la frontera puede permitir la entrada de personas peligrosas o ilegales al país. En resumen, una oleada de inmigrantes hacia Estados Unidos puede ser un peligro para la seguridad, la economía y la salud del país. Pese a que la administración Biden esté tomando varias medidas en preparación, como aumentando la capacidad y la eficiencia en el procesamiento de casos de inmigración, también tienen que aumentar el personal de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza para ayudar a gestionar la afluencia de inmigrantes. Toda la organización que está haciendo la administración Biden está muy bien, pero no basta amigos. Porque según lo expuesto anteriormente y según una encuesta realizada en el sector, Fronterizo, expresaron que tienen temor de que esta inmigración a gran escala repercuta en la estabilidad, seguridad y tranquilidad de todos. ¿Es este realmente un gran problema el que se avecina a mis amigos patriotas? Pero dime tú qué dices al respecto. Dios te guarde y te bendiga siempre. Por favor déjame tu opinión. Muchas gracias.